One trick, it's a it, fin, free, word, prestemes, and plugins. Notitarde, Arabia Saudita derrotó 2 a 1 al conjunto egipcio y acumuló sus primeros 3 puntos, aunque no sirvieron de nada, pues ambas selecciones ya están eliminadas. El hombre del Liverpool, Mohamed Salah abrió el marcador a los 22 minutos del primer tiempo. El partido parecía que lo dominaban los egipcios, estaban buscando la manera de aumentar el marcador para despedirse con elegancia. Sin embargo, al minuto 46 de agregado cayó el tanto del empate de Arabia Saudita por un penal. Al Farah, asimismo, en el segundo tiempo ambas escuadras intentaban dar un poco. Aunque ya estaban eliminadas quería decir adiós con dignidad. Finalmente, el partido aparentaba quedar empatado a 1, aunque nuevamente de agregado, a los 96, el Alda Usari marcó el gol del desempate y terminó el encuentro 2 a 1. No dejes de leer, Uruguay venció al anfitrión y clasificó de primero a 8. So vos did you find a P.K. for Android, you can find new free Android games and apps.